Yo aquí tengo varias semillas, tengo unas semillas, estas más grandes son de arizá. Aquí se logra apreciar bien, ya está empezando a sacar la raíz, empieza a germinar. Esta es otra semilla de arizá. Y estas son semillas de algarrobo y unas semillas de aves del paraíso. Estas las conseguí apenas recientemente. Tengo aquí otro árbol, este lo sembré hace unos cuatro meses. Es un guamo, es un guamo. Y la gente piensa que esta es la hoja, no, la hoja es toda esta. Esta es una hoja. Y miren, otra más pequeña que está saliendo, miren, tiene la misma forma. Bueno, me encuentro aquí con el padre Carlos Aníbal, el padre Aníbal, que parece muy joven, pero yo soy más joven que él, aunque no aparente un poquito la edad. Bueno, Aníbal, vos estudiaste ingeniería forestal. Exactamente, ingeniería forestal. Y al ingeniero forestal, ¿qué le gusta? Le gusta la naturaleza, le gusta la naturaleza, las plantas, los árboles, especialmente. Todas las actividades al aire libre, ese es el trabajo del ingeniero forestal. He trabajado en bosques, me he dedicado a eso. El otro día hice una caminata con el padre Aníbal, fantástica, por aquí en estas tierras antioqueñas. Y me iba contando todo tipo de cosas, de las flores, de las hojas, de los árboles, de los tallos, de las raíces, todo. Entonces, pues vos cambiaste como de profesión o seguís siendo ingeniero forestal. ¿A qué te dedicas ahora? Hombre, yo creo que eso de la ingeniería forestal, eso va en la sangre, ¿no? Eso va en la sangre. Y pensaba era, cuando yo ya me gustaba desde pequeño, me gustaba pues la naturaleza, estuve en los scouts, hacer todas esas excursiones. Cuando yo empiezo a descubrir el Opus Dei, que no tenía ni idea qué era, y me dicen que uno puede ser santo a través de su trabajo, buscando a Dios ahí, yo pues encuentro a Dios en la naturaleza y puedo ofrecerle eso mismo a Dios. Entonces tomé la vida de entregarle totalmente, o sea, mi vida a Dios, tomé esa decisión. Y lo he buscado siempre ahí, en los árboles, en lo que hacía. Ahora ya soy sacerdote, Dios tenía otros planes también conmigo. Llevaba pues varios años de entrega a Dios, pero Dios me llama ahora el sacerdocio. Pero no por eso es que dejo ese amor a las plantas que tengo, ese amor a la naturaleza, a los árboles, eso nunca lo he dejado, ni lo voy a dejar, ¿no? Y me sirve también como apostolado, cuando salgo con muchachos, con estudiantes, a caminar en las montañas, pues les voy explicando los árboles y todo, ¿no? Y ver esa grandeza de la creación acerca mucho a la gente, a Dios. Pero ahora tienes que cuidar también otras semillas, ¿verdad? Totalmente, o sea, yo ahora ya he sembrado muchos árboles, pero ahora estoy sembrando en la gente. ¿Sembrando en la gente qué? Es amor a Dios, esa palabra de Dios, esa cercanía con Dios, ¿no? Y esa es una siembra que da mucho fruto, da mucho fruto. Pues esta es la historia de hoy para Sacerdote a Bordo. Un sacerdote que le encantan las plantas, que le encanta la naturaleza y que Dios le ha pedido que se ocupe de otras plantas y de otras flores.